El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Marte 16 de Noviembre Salmo 3 El Señor es mi defensa, el Señor es mi defensa. Mira Señor cuántos contrarios tengo y cuántos contra mí se han levantado. Cuántos dicen de mí, ni Dios podrá salvarlo. El Señor es mi defensa, mas tu Señor eres mi escudo, mi gloria y mi victoria. Desde tu monte santo me respondes cuando mi voz te invoca. El Señor es mi defensa. En paz me acuesto, duermo y me despierto, porque el Señor es mi defensa. No temeré a la enorme muchedumbre que me acerca y me acecha. El Señor es mi defensa.